Gracias, amor mío, por enseñarme lo más lindo que he conocido en esta vida, por darle a mi alma esa felicidad que jamás había sentido. Tu presencia ha motivado lo más profundo de mis entrañas, hasta hacer temblar mis labios en la espera de tus besos, hasta hacer brotar mi llanto al decir mis tristes versos. Es triste imaginar que un día me dejes, pensar que tu amor no me pertenece. Difícil es vivir sin tu ternura, vivir sin tu calor. Nuestro amor ha sido tan maravilloso, que es difícil aceptar que existe el sufrimiento, pero para amar hay que sufrir también, y hay que aprender a llorar como tú y yo lo hicimos, en un tiempo. Nada tengo que reprocharte, siempre fuiste tan sincera, pero ahora que te marchas, quisiera que me mintieras, me sonrieras y dijeras que solo estabas bromeando, que le hago falta a tu vida que aún me sigues amando. Mira que ahora más que nunca quiero encontrar las palabras que lograran detenerte un poco más a mi lado. Yo te necesito amor como este sentido, jamás te espera tu nido. Mi vida es vacía si tú aquí no estás. No, no, no me digas nada. Y levanta la mirada. No soporto verte triste. Fé tranquila, puedes irte. Y que Dios esté contigo a donde quiera que vayas. Quería estar soñando contigo llorando que estabas muy linda en aquella noche de nuestra despedida. No sé, no sé si decirte adiós o hasta pronto. Tus palabras han llegado hasta lo más profundo de mi corazón. Y cada minuto me resulta más difícil alejarme de ti. De una cosa sí estoy segura. En mi vida y en mi alma estarás siempre presente. No puedo decirte adiós sino hasta siempre. Hasta siempre. La lástima se acabó la dicha infelicidad que había en nuestras vidas y ahora en un solo adiós por ego por ego y por vanidad se termina.